Nomás lo conozco, güey Yo siempre me rindo, güey, pa' evitar que metan tantos puntos Los rivales son compas, el Pablito juega chido, güey, con Lucario No me he dado cuenta que era el Lucario, güey Siento que sí se debieron haber rendido, güey Yo la neta, yo también, cuando me meten así, puntos ya, mejor me rindo, güey Es que le gané mucho nivel al Umbreon, güey Pero subo buena la partida Abajo no sé, arriba los estaban pegando una vergüiza a mi equipo, ustedes, güey Los estaban pegando una vergüiza a mi equipo y abajo nosotros dominamos Pero ustedes dominaron arriba, güey No, pues el pinche Eder troll, güey El pinche Eder es bien troll, güey Un chitrolazo, el Eder a la verga, güey ¿Qué tal cosa? No sé, me tengo que comer, pues me emputé y la saqué Bueno, viejones, me despido, espero que se la hayan pasado bien Buena partida esa, eh Estuvo muy chida Espero que se la hayan pasado bien Cuídense mucho, la neta, Umbreon está bien asqueroso, ples Umbreon está bien asqueroso, güey Y puro peso pluma Sí, te la mando más al rato, Fer Puro peso pluma, padre Cuídense mucho, ples Adiós